El Alcalde de Pasto posesionó a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, el acto que se desarrolló como parte de la Semana de la Participación y Cultura Ciudadana. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, llevó a cabo la posesión del Consejo de Participación Ciudadana y de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, correspondiente al periodo 2020-2023. Es muy importante hoy la participación del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación de Niños y Niñas y Adolescentes, un mensaje muy importante, queremos que la gente participe, la participación da legitimidad, buena gobernabilidad y eso es lo que queremos, que Pasto tenga eso y estamos trabajando con toda la ciudadanía para que Pasto sea la gran capital. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana manifestaron que desean contribuir a la democracia participativa a fin de empoderar y visibilizar en todos los sectores que hacen parte de esta instancia. Hoy la Administración Municipal toma posesión oficial del Consejo Municipal de Participación Ciudadana con el apoyo de PDT, donde se dota con un material de identificación para invitarlos a que trabajemos de la mano, participen de una manera activa en la formulación, construcción de la política pública de participación. A tarde de hoy nos acompañó nuestro señor alcalde, doctor Germán Chamorro de la Rosa, una persona comprometida con estos procesos de participación. De igual manera, nos acompañaron los consejeritos, integrados por niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Pasto. El papel de estos consejos será esencial para avanzar en la formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana, incentivando la participación civil en la gobernanza. Es supremamente importante que las y los jóvenes vayamos conquistando más espacios. En mi caso, vengo en representación de las vedurías ciudadanas del municipio de Pasto. Yo soy el coordinador de la veduría para hacer seguimiento y control a las acciones frente a la pandemia y pospandemia. Y en ese sentido, nosotros tenemos un reto muy importante, y es materializar todas esas ideas, propuestas y exigencias frente a la política pública. También nosotros estamos supremamente orgullosos y orgullosas de poder participar, pero sobre todo hacer una incidencia real y efectiva en la toma de decisiones. Así como también materializar en propuestas realmente viables para toda la ciudadanía que están consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Los niños se mostraron emocionados de pertenecer a la mesa de participación y de representar el sentir de la población infantil del municipio de Pasto. Y gratificante para mí, ya que puedo dar mi punto de opinión a toda esta gente importante que nos va a tener en cuenta en nuestro proceso, tanto a mí como a mis compañeros y al resto de ciudadanos de infancia. Los campos recreativos para los niños, la sociedad en plural, y cómo pueden mejorar el ambiente para que tengan los niños una mejor infancia y adolescencia. Tras el acto de posesión, se entregaron distintivos y kits que identifican a los consejeros y consejeras como parte de la iniciativa de la Alcaldía de Pasto.